Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya perdí un chingo de tiempo, mi cuerpo tiene secuelas, más madreado, más puteado mientras se me caen las muelas. Me dejé llevar en vicios, amistades y lo que eras, sigo persiguiendo el sueño sin que nadie lo impidiera. Y es que no me he importado, pero siempre distinguido, soy el más morro del juego. Y a dos tres ya me he comido, MCs falsos de papel, consumidos por el ego, dizque son lo más real. Hoy la humildad es primero, ellos son como la mierda que mi suela ya pisó. La mierda de mi perro que en el jardín me dejó, me ha costado dos trezas pues no me puedo quejar. Quejarse es pa' pendejos, ya me lo enseño mamá, también me tocó aprender, también me tocó fallar. Y a pesar de todo eso, la calle me gustó más, aprendí más de mis homies que en todo un ciclo escolar. Mucha fuerza pa' la raza que se encuentra en el penal, todo México distrito estamos representando. Pa' sureños, pa' los ñeros y también pa' todo el barrio, va pa' todo aquel cabrón que ese puño levantó. Que le rompieron la madre, pero nunca se dejó, va pa' la jefa querida que soporte este borracho. Ya no se preocupe jefa, no tiene que andar rezando, ya no soy el mismo loco, ahora cuido bien mis pasos. Si rompo mi corazón, no más junten los pedazos. Orgulloso mexicano, esto es producto del barrio, pura yeca del distrito. De mi barrio hasta tu radio, multiplicando el papel, esfuerzo y dedicación. Constancia, disciplina, destreza en mi corazón. Orgulloso mexicano, esto es producto del barrio, pura yeca del distrito. De mi barrio hasta tu radio, multiplicando el papel, esfuerzo y dedicación. Constancia, disciplina, destreza en mi corazón. Aferrado y curtido, el chamaco ya creció, no aprendió nada del jefe, no sabe ni dónde estoy. La bache está caliente y no te la voy a correr. Da vida que el más sojete, pa' ti no va a haber pastel. Relaciones de verdad, no están dentro de mis planes, aunque quiera una mujer. Yo no entro en sus falsedades, ni en sus inseguridades, ni la busco comprender. Yo sé que ellas están locas, no más me dejó querer. Y es que yo no hablo de calle, las calles hablan de mí. Murmullos del camp dulce, esa chingaza, ese es David. Niño, yo lo hago ver fácil, parece juego a mi edad. Mas soy el cabrón más serio que te puedas encontrar. Dios sabe que me esforcé y sabe cuánto le recé. Mas no muero de rodillas, yo voy a morir de pie. Rapper 24-7, ya deposité mi fe. Si muero antes de los 20, Dios sabe que lo intenté.